Y creemos que el perdón consiste básicamente en eso, en resolver conflictos con otros. Esta es la noción que hemos comprado todos al principio, seguro, porque es la única alternativa, creo, la única forma en que podemos entender el perdón cuando comenzamos, siendo como es que precisamente necesitamos el perdón porque nuestra mente está ocupada por ideas y creencias dualistas que nos están dictando nuestra realidad. Entonces cuando hablamos de perdón obviamente siempre sentimos que tiene que haber un otro. Pero a medida que vamos practicando el perdón desde esa visión imperfecta y vamos obteniendo resultados erráticos debido a la imperfección de la comprensión, pero no nos olvidemos de que en nuestro intento, intento es una gran palabra, una palabra muy importante, en nuestro intento siempre va una enseñanza, una demostración hacia nosotros mismos de una voluntad que quizá nos va a la par con nuestro entendimiento del perdón, pero la voluntad está ahí. Y esa voluntad ya sabemos que es milagrosa, ya sabemos que esa voluntad invoca un poder extraordinario. Esa voluntad nuestra invoca el poder de la mente recta del Espíritu Santo, el poder de Dios aquí. Por tanto, esa voluntad va a ir produciendo un progreso y sobre todo va a ir produciendo experiencia. La experiencia del perdón se llama milagro. O sea que una cosa es que podamos tener una idea teórica, más o menos acertada, de lo que es el perdón. Pero lo que se mueve en un primer momento aquí es, aunque no lo entiendo, deseo perdonar. Aunque no comprendo bien lo que es deseo perdonar. En ese deseo perdonar invoco el poder del Espíritu Santo que permite que se metan en mi mundo de oscuridad pequeños rayos de luz que podemos llamar milagros. Y con eso, con eso se va sentando la base para lo que al final tendrá que ser la salvación del mundo. Ahora, eso también es misterioso. ¿Cómo es posible que desde mi oscurecido entendimiento, sí, acompañado de buena voluntad, invocando el poder del Espíritu Santo, creyendo que tengo que perdonar a los muy específicos y concretos personajes de la historia de mi vida individual, cómo es posible, qué tipo de salto cuántico se produce ahí, para que finalmente, si tengo éxito en la empresa, y no puedo sino tenerlo, yo me constituyo en el salvador del mundo. Qué magia hay ahí. Vamos a leer la lección de hoy, porque realmente en la lección de hoy está el taller en su totalidad. La lección de hoy dice, Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él. Y mediante su recuerdo salvar al mundo. O sea que yo comienzo el estudio de un curso de milagros con escaso entendimiento, pero con mi voluntad ya activada, ya despierta. Me abro a los milagros. Me leo un primer capítulo del curso en el que se me explican los milagros en 50 principios, que probablemente no entiendo, que probablemente no entenderé, porque cada uno de estos principios es una idea que pone mi mundo patas arriba, que lo cambia todo. Pero ahí está mi voluntad. Y cuando mi voluntad despierta, yo no puedo sino empezar a ser un transmisor de milagros. Eso empieza a ocurrir. Y a medida que voy experimentando los milagros, puesto que los milagros reflejan el eterno amor de Dios, mi entendimiento también se va abriendo. Voy empezando a ver el alcance de esa empresa que comienza. Lo que perdonamos es que Dios se vuelve parte de nosotros. Tal como nos percibimos a nosotros mismos. Y nos dice, tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. Esto nos tiene que hacer ver, nos tiene que poner en la situación de poder dudar, de poner en duda, confrontar nuestra creencia acerca de quién soy, qué soy. Porque hasta ahora yo he creído, yo me he enseñado, yo me he convencido de que yo soy algo muy delimitado. Yo soy algo que tiene unos contornos nítidos y claros. Para mí, en la edad adulta, ha llegado a estar muy claro la diferencia entre lo que yo soy y lo que yo no soy. Ahí están las fronteras físicas de mi cuerpo. Y ahí está mi personalidad, mis gustos, mis memorias, la historia de mi vida que puedo reproducir. Ahí está mi nombre. De manera que cuando me abro al perdón, quizá todavía no comprendo que el perdón me va a pedir que abra mis fronteras por completo. Que deje de estar segura de que sé quién soy. Que deje de definirme dentro de una frontera. Eso es lo que el perdón me está pidiendo desde el minuto uno, aunque quizá yo no lo entiendo. Es por eso que nos dice todo aquello que perdono se vuelve parte de mí. Esto me está invitando a ampliar completamente el ámbito de mi conciencia. Porque tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. Es decir, que tengo que abrirme a la posibilidad de que yo efectivamente no tenga el más mínimo límite de que no haya límite para mí. Y podemos ir desde lo básico y físico, es decir, que yo estoy acostumbrado a pensar en mí como una forma, una forma discreta, este cuerpo. Y tengo que empezar a, vamos ahora a operar en el plano más material y básico, tengo que empezar a considerar mi cuerpo desde ese nivel como el universo en su totalidad. o sea, que tengo que empezar a decir, mi cuerpo son estas galaxias, estas montañas, estos lagos, estos mares, estos campos, estos animales. Todo, todo absolutamente forma parte de lo que yo soy a nivel material. Y podríamos decir que el reino de lo material, que está tan vivo como yo, podría ser el escenario en el que mi experiencia de individualidad quiso tomar parte, pero en realidad constituye todo mi cuerpo. Y en ese escenario va a tener lugar la historia de mi vida, que va a empezar como algo muy limitado y va a tener que abrirse hasta abrazar la totalidad. Es decir, que yo soy cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros yo soy. Cada uno de los componentes de esta afiliación yo soy. Cada una de las relaciones que se pueden establecer hasta el infinito entre los ocho, entre los siete billones de fragmentos de la afiliación, por no incluir otros mundos que ni siquiera tenemos registro de ellos ahora, cada una de las relaciones que se pueden establecer entre los ocho billones yo soy. Yo soy todo. No hay nada que yo no sea. Esta semana hemos estado mucho como siempre, ya sabes que a mí la física me atrapa. Y veíamos un concepto, muchos de nosotros ya hemos entrado en contacto con el concepto del holograma. porque el holograma es un símbolo, una metáfora que parece ser muy descriptiva de esto que llamamos, que los antiguos llamaban maya. Y yo he descubierto, estudiando ahí a fondo lo que es una representación holográfica, he visto como en una superficie en dos dimensiones hay un código completamente caótico en apariencia. O sea, nosotros podemos tener una pequeña plaquita en la que si aplicamos y miramos lo que vemos es una especie de laberinto, pero verdaderamente caótico, una maraña. pero aplicando la luz sobre él, de él sale una representación ordenada. Aparentemente. Aparentemente en tres dimensiones. ¿Vale? Entonces yo pensé qué buen símbolo, qué buena metáfora de cómo aquí se nos está hablando continuamente. Fijaos, vamos a continuar por aquí un momento. El que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a él. Es decir, de que yo pueda reconocerme en la totalidad. Eso es perdonar. Recordad, cuando yo perdono lo incorporo a mí. Cuando yo no perdono digo, esto no es mío. Esto es de otro. Esto es una voluntad separada de la mía y por tanto temible. Ahí nace el miedo. Ahora, cuando yo estoy dispuesta a perdonar, estoy dispuesta a incorporar, a ampliar mi yo a la totalidad o a incorporar todo lo que antes parecía estar fuera dentro. Para poder recordar a Dios, yo tengo que poder perdonar a su hijo, es decir, al universo en su totalidad. lo que parece es tan inanimado que no lo está y lo que parece es tan reanimado. Lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos. La maraña. La superficie en 2D que contiene todos los pensamientos caóticos de separación. pero lo que él contempla, el holograma que sale de su maraña, es el resultado directo de los pensamientos. ¿Se ve? Sí. Está muy gráfico, está muy gráfico con este ejemplo, ¿verdad? Yo, yo a veces, anoche por ejemplo, me venía mucho la representación de, imaginaos como, como una especie de superficie, vamos a imaginarla circular, en la que están todos los pensamientos absolutamente que pueden tenerse. Pensamientos de dualidad, pensamientos de separación. todos, absolutamente todos. En ese formato que decía del holograma, ¿no? Una especie de caos, una especie de maraña. Y dando origen a ello en el centro, el universo en su totalidad. Como un todo acabado, porque además así es como la física lo describe. La física no describe un universo en evolución, sino algo que ya está hecho. Completamente. Algo que nace, aunque los físicos muchos no entienden esto, no nace de un Big Bang y progresa, sino todo él, todo él existe de una sola vez. Y se está proyectando desde la eternidad. Con sus correspondientes multiversos. Con sus correspondientes multiversos, con el delirio de fragmentación que hay ahí, en esa fábrica. Tremendo. Tremendo. De manera que, ¿sabéis? Hay una lección muy al comienzo en la que se dice, no hay pensamientos neutros. Todo pensamiento genera forma en algún nivel. Porque todo pensamiento está contenido en esa matriz. En esa matriz holográfica. Y absolutamente todo él da origen a alguna forma del holograma. alguna parte del holograma. Pero, ¿qué pasa con un holograma? Que, aunque cada pensamiento específico parezca estar dando origen a un aspecto del holograma, resulta que una de las cualidades de un holograma es que cada uno de los píxeles del holograma contiene la totalidad. Sorprendente. Sorprendente. Porque, si tuviéramos, por ejemplo, el holograma de una manzana y tomáramos un pedacito de la parte de arriba, izquierda, esperaríamos encontrar ahí ese concreto, la información que da forma a esa parte. Pero no. Cuando lo observamos está la manzana entera representada en ese píxel. O sea, que es como que nos viene perfecto para ilustrar esto. Fijaos. El que yo pueda recordar depende de que yo esté dispuesto a perdonar al Hijo de Dios. Es decir, que yo esté dispuesto a tomar responsabilidad y autoría por la totalidad del holograma. Que yo pueda decir este es mi cuerpo universo. Es un primer estadio antes de poder trascender completamente. Eso sería la visión de Cristo. Eso sería el mundo perdonado. El mundo perdonado requiere que yo trascienda el nivel de conciencia en el que me considero solo un fragmento de una parte. Requiere de mí la capacidad de abstracción, de operar en un marco completamente general que me permita reconocerme como como el mundo en su totalidad. Tomar responsabilidad por los pensamientos de separación y por la representación en 3D de esos pensamientos. Así que llega un momento en el que yo digo yo soy el mundo. Por eso puedo ser el salvador del mundo. Porque soy el mundo. Y luego soy mucho más que el mundo. Pero para dar ese último salto que da Dios primero tengo que llegar a este estadio. Tengo que poder andar por el mundo sin que nada humano me sea ajeno. Sin que nada me resulte extraño. Ese es el logro. Esto es una visión que estamos dando hoy. Esta a la que estamos accediendo es una visión ya muy profunda del perdón. Mucho. Y necesitamos empezar de ahí para luego volvernos más específicos. Entonces lo que el hijo de Dios es no se ve afectado por sus pensamientos. su ser queda intacto. Aunque esté jugando jugando con una mente una mente que la hemos descrito como una pantalla circular que contiene todos los pensamientos de dualidad que representan el universo pero el hijo de Dios no se ve afectado por este juego. Simplemente lo observa lo contempla en estado de fascinación completamente hipnotizado cierto y ahí es donde entra el perdón. pero no está afectado por ello. Pero lo que contempla el mundo incluido dentro del mundo su cuerpo es el resultado directo de sus pensamientos. O sea que yo soy una presencia que puede objetivizar y contemplar los pensamientos que dan origen al universo. Eso es lo que soy. No estoy afectado por los pensamientos pero el mundo que contemplo y al que considero mi realidad está formado directamente por estos pensamientos. así pues Padre mío quiero ampararme en ti quiero empezar un viaje que me va a llevar ¿sabes como estos zooms tremendos que te llevan desde lo muy pequeño hasta las galaxias? Bueno pues algo así el perdón nos hace ese viaje ¿no? Quiero quiero ampararme en ti quiero ir desde lo muy específico desde mi identificación y por tanto identidad en un cuerpo hasta la trascendencia total pasando por mi reconocimiento de que la totalidad del universo yo soy solo tu recuerdo me liberará y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento vale esta es la teoría la teoría avanzada podríamos decir esto es metafísica profunda ahora bien siempre tenemos que humildemente observarnos chequearnos y ver donde estamos tenemos la inmensa capacidad de poder vislumbrar estas verdades de alcance mundial estas verdades absolutamente abstractas nuestra mente tiene esa capacidad ya la he adquirido ahora seguimos fascinados por el holograma ahí tenemos que ser muy humildes muy 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 humildes tenemos que ser porque fijaos esta comprensión teórica que tenemos que nos capacita para saber que hay un problema de identificación falsa simplemente de que estoy creyendo que soy un pequeño fragmento o píxel de ese holograma y me estoy identificando con él y sé que soy el generador de los pensamientos que dan origen al holograma sin embargo sigo atrapado aunque empiezan a ver grandes signos de libertad por ejemplo el testimonio del ayer hablaba claramente la venía últimamente diciendo que de todos sus avances visibles además para todos nosotros el cuerpo seguía siendo un lastre ¿de acuerdo? que tú decías de todas las cosas que ya he visto toda aquella tristeza el año pasado que veo que no que estoy como encogida no puedo amar tantas cosas que he ido viendo como se han ido abriendo como una flor sin embargo el cuerpo sigo apegada o lo contaba un tema que para él ha sido casi obsesivo que le ha tenido durante mucho tiempo un conflicto perpetuo porque es verdad desde que te conozco estoy con él no estoy con él estoy con él no estoy con él y sin embargo esto que nos contaba esto que nos contaba ayer esto sí que es cuánticamente diferente ¿no? aquí hay una cualidad distinta hay un en esta ocasión he podido ver parece parece que tengo la evidencia de eso que tanto temo ¿no? y sin embargo soy capaz de cuestionarme ¿y por qué no puedo amar yo esta? ahí hay mucho poder muchísimo poder mucho pero como no nos vamos a contentar hasta que hayamos logrado la autonomía total la independencia del sueño total hasta que hayamos logrado eso que decía Bill Tedford cuando murió Bill Tedford decía murió el día de la independencia americana el 4 de julio y parece ser que había ido a dar un paseo por cerca de su casa y se había encontrado con una amiga fue la última persona que le oyó decir algo y dijo al fin he alcanzado la independencia el día de la independencia y ese día al llegar a la casa del paseo ahí en la puerta murió ¿qué quiere decir he alcanzado la independencia? he alcanzado la independencia quiere decir que ya no solamente a nivel teórico sino que mi perdón me ha desenganchado del holograma lo suficiente como para que yo tenga experiencia directa de mi independencia de la independencia de mi ser con respecto a la fabricación holográfica de un universo mi cuerpo incluido probablemente por eso él dejó el cuerpo ahí tuvo la toma de conciencia y dijo adiós con este cuerpo entonces lo que nos interesa mucho lo que nos interesa mucho es comprender hoy dado que aquí aquí tenemos la posibilidad de trabajar de trabajar con esta con esta profundidad con esta capacidad abstracta que en otros grupos obviamente pues hay que hacer una iniciación en el perdón entonces tenemos que empezar a dar una muestra de cómo practicarlo de a poco de cuáles son los beneficios hay que intentar un poco como vender el perdón pero y surgen esas preguntas bueno pero ¿y cómo lo hago? ¿cómo lo aplico? hay marketing ¿no? digáme que no lo vendí sí porque esa es una pregunta muy del ego ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo lo hago? entonces de ahí surge pues la necesidad de establecer un sistematizar algún tipo de método pero ahora nosotros vamos al contrario nosotros vamos a ir en dirección opuesta nosotros vamos a lo que hemos hecho es vamos a ver exactamente qué es el perdón el perdón es la práctica de desenganchar mi mi fascinación del holograma del universo del mundo recordad que el holograma lleva mi cuerpo dentro ¿ve? recordad que lleva mi cuerpo porque cuando decimos ah bueno desengancharme el holograma ¿no? como decíamos Lola y yo a medida que vamos cumpliendo años pues ya no ya los niños ya son grandes el holograma parece que ya no tiene tanto tirón ¿no? pero es que mi cuerpo va dentro también mi cuerpo va dentro mi sensación de ser va dentro la única el único registro consciente que yo tengo de existir está vinculado al cuerpo por tanto es un salto de máxima confianza el estar dispuesto a practicar el perdón hasta sus últimas consecuencias incluido que alcanzo la independencia total con lo cual ya no necesito el cuerpo es un símbolo es un símbolo muy hermoso es tan es intercambiable por la crucifixión de Cristo salvo por el hecho de que en la crucifixión parece que hay un plus de dolor ¿no? es más extremo como ejemplo pero esto de Bill Thetford por ejemplo tiene exactamente el mismo valor ¿no? descriptivo de lo que el perdón te ofrece pero el ego enseguida dice ah pero ¿te das cuenta? pero se murió ¿eh? cuidadito con decir con hablar de independencia ¿no? de ahí tome de ahí tome ¿no? que es independencia de eso ¿no? entonces tenemos que tenemos que por eso tenemos que operar con muchísima con muchísima cautela en el sentido de estar muy alerta para que no nos saltemos las lecciones ¿no? para que el hecho de que precisamente nosotros que tenemos esta capacidad abstracta que nos permite entender el perdón desde esta perspectiva ¿no? completamente astronómica que eso no nos no nos impida la humildad de decir vale sí sí y obviamente es un logro y obviamente mi capacidad de entender el perdón así es un indicativo de mi compromiso y de lo bien encaminado que está pero yo sigo fascinada con el holograma yo sigo vinculada al holograma si no es en este aspecto es en este y ahí es donde podemos entender el perdón vamos a colocar el perdón la necesidad del perdón la pertinencia del perdón y la explicación de lo que el perdón es ahí puesto que sigo fascinado con el holograma ya sea que esté completamente fascinado con el holograma porque estoy en mis comienzos o que yo tenga un perdón ya hecho importante y un nivel de confianza importante todavía no tengo la confianza 100% que me capacita para declarar mi independencia total eso quiere decir que en algún diminuto píxel del holograma yo sigo atrapada aunque sea el último aunque sea uno solo quizá en nuestra honestidad digamos es más de uno no es más de uno pero bueno imaginemos va a llevarnos al extremo imaginemos que sea un solo píxel del holograma uno solo que nos queda un solo aspecto de él a mí por ejemplo al otro día me llevé a Canarias cuando me fui un libro que es tuyo que cuenta la la historia de iluminación de de muchos maestros y avatares y se nombraba uno creo que en el online he hablado de de ello había uno del siglo XIX porque creo que no llegó al siglo XX llamado Ramakrishna Paramahamsa se le llamaba llamaba así y fue parece ser que uno de los grandes y este hombre en su trabajo de perdón o sea en su sadhana en su vía de liberación parece ser que su gurú o su espíritu santo era la diosa Kali la diosa Kali y y y él se 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 lanzó por completo a los brazos de la diosa Kali la diosa Kali fue la que le instruyó a lo largo de todo su proceso de despertar y él tenía tal amor fijaos que la diosa Kali ni siquiera pertenece al mundo de la forma tangible ¿no? no es un arquetipo ¿no? pero era tal el amor y la devoción que este hombre sentía por su por su gurú que eso le obstaculizó finalmente la liberación la independencia total o sea que cuando él estaba ya muy liberado muy 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 liberado tuvo que hacer un trabajo de perdón con su apego a ese píxel que podríamos decir casi luminoso sutil una diosa un mensajero de Dios un gurú pero tuvo que liberarse de él tuvo que hacerlo porque eso le lastraba la independencia tiene que ser total no puede haber un solo artefacto ya sea material o de pensamiento al que nos quedemos fijados porque esta matriz de la que hablamos digamos que en el último momento cuando Dios dijo ay que pierdo a mi hijo que pierdo a mi hijo que se me va el tiempo ¿no? que se me va de la eternidad va a quedarse fácil fascinado por un tiempo en este holograma de colocó en la matriz el recuerdo de Dios por tanto la matriz la interfaz no es solamente ego sino que también hay pensamiento recto por tanto Cali ¿no? la Virgen María el Espíritu Santo las enseñanzas sagradas todo eso están también por si no no nos podríamos percibir en el holograma están también ahí están también ahí y pueden producir su propio apego sutil cuando el aspirante empieza a renunciar de manera natural por su sadhana en nuestro caso el perdón a las formas burdas podemos decir bueno pues ya ya esto y al otro ya no me interesa ¿no? a esto puedo renunciar fácilmente y a la papaya Susana no por ejemplo está incluido lo burdo y lo sutil podríamos decir ahí que es útil y conveniente que establezcamos un vínculo lo menos apegado posible a la zona podríamos decir noble del holograma a todo lo que representa de manera muy directa y pura para nosotros el reflejo de Dios sabiendo que tenemos una unión y una comunión mucho mayor que la que podemos establecer a través del pensamiento que cuando decimos finalmente me tengo que liberar de Cali o de Paco y Susana o de no es que no me voy a liberar de ello lo que voy a hacer es que voy a finalmente fundirme es mucho mayor que eso no hay pérdida no hay pérdida en la creación ahí hay la trascendencia de cualquier obstáculo fijaos yo puedo decir no me aferro me aferro a esta noción a la a la a la diosa a la diosa que me está conduciendo que conduciendo hasta ahí por ejemplo ¿no? pero incluso eso es una representación incluso hay una representación hay un pensamiento y todo pensamiento imaginar que ya imaginar que nuestra mente se ha purificado tanto que solamente hay pensamientos sutiles en ella también han de ser trascenden Dios también la independencia de alcanzarse con respecto a la totalidad de la matriz aunque contenga aspectos realmente muy sutiles muy muy casi símbolos puros por puro que sea un símbolo sigue siendo un símbolo y tenemos tenemos derecho a la totalidad a la a la experiencia real el símbolo sigue siendo algo que media entre la realidad y yo por sutil y hermoso que sea entonces Ramakrishna Paramahamsa tuvo que finalmente dejar ir a su amada Kali como concepto de la mente ¿no? exacto solo ahí sí entonces las cadenas o sea la esclavitud y el pensamiento es lo mismo exactamente lo mismo son sinónimos absolutos Lola absolutos de hecho nosotros tenemos lo que me encadena es el más mínimo pensamiento efectivamente efectivamente que lo que tú así sí sí qué bueno porque es un fíjate que está sacando como una síntesis muy sencilla muy simple y muy exacta mi esclavitud es el pensamiento por sutil que sea por 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 maravilloso espiritualmente luminoso que sea mi pensamiento sigo esclavizado ¿os dais cuenta? de la cantidad de peligros que hay hacia pero yo por ejemplo cuando he dicho liberarnos de Susan y Paco yo a veces cuando estás en el online o o o venimos aquí y hay esos momentos que que parece que que no sé que te desintegras y te unes vale que que vosotros es un símbolo pero esos momentos es ese yo yo efectivamente efectivamente por eso son símbolos muy importantes son símbolos muy importantes a las que por un tiempo es más que legítimo es como recordar que es efectivamente yo soy eso yo soy eso efectivamente no decir uy Susan y Paco yo quisiera llegar es que soy lo que pasa que no me percibo esa es la cosa esa es la cosa esa es la cosa la cosa es puesto que este mundo es una proyección y no es otra cosa que una proyección cuando yo me topo con un símbolo en la proyección que me me eleva que me eleva lo que tengo que hacer es por supuesto que utilizarlo temporalmente pero siempre sabiendo que lo que ese símbolo está haciendo es reflejando lo que yo soy lo que yo soy y que cuando yo me conozco en experiencia directa no necesito el mundo no necesito símbolos no los necesito es por eso que por ejemplo en el curso se habla muchísimo de aunque esto es un poco un paréntesis pero en el curso se habla porque es muy pertinente del del verdadero maestro cuando el curso nos habla del Espíritu Santo y nos está diciendo el Espíritu Santo como todo buen maestro quiere librarse de ti entonces podemos ver como dado el grado de fascinación y aquí podemos ver identificación con el holograma y todo lo que contiene mi cuerpo mi historia todo todo lo que valoro todo lo que conozco todo lo que llamo realidad o vida o existencia está vinculado a ese holograma ahora entonces si no fuese por la experiencia milagrosa yo me yo me aplico al perdón yo me abro diciendo yo quiero ver las cosas de otra manera esa es mi mi declaración de me convierto en un perdonador ahora la forma la forma en que se me va a convencer que se va a producir esa independencia de la que hablamos ese ese gradual ir soltando mi adhesión al holograma es la experiencia milagrosa porque en la experiencia milagrosa a mi me resulta constatable la comprobación de que eso que el perdón me está diciendo es verdad pues no es lo mismo que yo diga soy uno con mi hermano o que yo pida la corrección claro o que yo diga Espíritu Santo quiero ser uno con este hermano que veo como que me está atacando no es lo mismo eso que es la práctica del perdón que que yo de pronto me quede en suspenso y tengo una experiencia expansiva en la que reconozco a mi hermano ese es el milagro ese es el milagro entonces la mente tiene todo tipo de dispositivos de seguridad para evitar esto eso por eso tenemos que ser muy humildes porque nadie va a poner en duda ni nuestra intención ni nuestra voluntad ni lo unificadísimo que está el propósito en nuestra vida ni pero sabemos que el enemigo pongo muchas comillas aquí muchas comillas pero el enemigo es muy ingenioso encuentra miles de formas de hacer que incluso formas muy sutiles de hacer que parezca que hay algo que nos que requiere de nuestra atención sobre el holograma había una un clip que Paco y yo poníamos hace un tiempo que ahora hace tiempo que no lo ponemos que es un clip de cuando Morfeo está entrenando a Neo y se meten en un en uno de esos realidades virtuales de entrenamiento en el que un chaval había puesto a una chica de espampanante de rojo y Morfeo va hablando con Neo y cuando la chica aparece Neo no, claro como todo buen Neo se queda mirando para ella pero que había ahí claro ¿no? y nosotros rescatamos esa escena de la película de ese clip porque dime no es muerte es muerte es muerte es muerte tengo que ponerme el chip de que es muerte ¿no? nos encontramos con Smith apuntando con una pistola ¿no? entonces hay una hay una un pasaje en el curso que dice cada cosa que valoras aquí es una cadena que te ata a un mundo de muerte cada cosa que valoras aquí es una cadena que te ata es un es una declaración de fijaos vamos a llevarlo vamos a vamos a hablar más claro aún es una dedicación a la muerte es un deseo de muerte ¿me dais cuenta? se lo llevamos si aplicamos todos estos criterios de discernimiento porque la verdad está como muy velada ¿no? por todas nuestras creencias y todas nuestras distorsiones pero las ideas milagrosas los principios del curso la enseñanza pretenden ser como una flecha que nos llevan directamente a comprender que es lo que estamos haciendo cada cosa que yo valoro aquí y aquí podemos decir ya pero mi nieto ya pero mi hijo ya pero mi niña ya pero mi perrito ya pero mi cuerpo mi pareja obviamente no se nos está pidiendo que los abandonemos físicamente pero si se nos está pidiendo que abandonemos la creencia de que ellos existen independientemente de nosotros que abandonemos la creencia de que ellos son realidades independientes de nosotros de que ellos son cualquier otra cosa que no sea sencillamente la representación de un pensamiento de la matriz una parte de un holograma falso desde el momento en el que se cuestiona la matriz de pensamientos y todo el perdón va encaminado a cuestionar los pensamientos el holograma se desploma no puede el holograma no puede estar ahí girando si los pensamientos que le dan forma ya 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 el el hijo de Dios no lo sostiene por eso es que se insiste has establecido una alianza con el ego en que consiste ahora que lo tenemos visualizado está pendiente que hagamos una representación gráfica de esto porque es reciente pero cuando el curso dice has hecho una alianza con el ego que quiere decir quiere decir que el hijo de Dios para jugar a este juego le ha dicho al ego vale toda esta pantalla de pensamiento yo la voy a sostener la voy a creer voy a creer que es real la voy a considerar mi realidad y voy a vivir distraído obsesionado fascinado externamente hacia el resultado de toda esta matriz de pensamiento el universo esto es lo que ha hecho el hijo de Dios esa es la alianza por tanto cuando empieza el perdón el hijo de Dios que había olvidado porque esto es inconsciente esta alianza es inconsciente había olvidado que el universo en su totalidad solo tiene una causa su alianza con el ego de creer y proteger este pensamiento de creer que esa pantalla esa interfaz es el mundo cuando no es más que una representación del mundo de hecho ahondando en la he traído a Paco un poco loco esta semana ahondando ahondando en la intuición veía como fijaos como código binario y hablamos de dualidad ¿no? el código de pensamiento en la matriz es binario es dualidad es verdad era 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 alucinante ¿no? toda la comprensión entonces todo este holograma entero está hecho de un código dual de 0 a 1 ¿eh? de 0 a 1 cuando la realidad pero fijaos fijaos que interesante 0 a 1 vamos a poner un par de opuestos por ejemplo vida y muerte solo existe la vida en la realidad la vida sin opuestos vamos a darle el valor Paco dice que 1 no Paco dice que 0 ¿no? 0 en la vida sin opuestos 0 ¿pero qué es? 0 es la vida la vida 1 es la muerte 1 es real el otro no porque es un añadido a 0 ¿no? entonces desde el momento en que la matriz contiene esa posibilidad vida muerte el holograma representa la vida y la muerte ¿nos dais cuenta? sí ahora ahora ¿qué pasa? que la vida que se representa en el holograma no es la vida sin final no es el Tao del que no puede hablar es una versión es una una versión de la vida que tiene un opuesto por tanto queda velada de manera que el perdonador tiene que poder acceder a el 0 absoluto en la medida en que el holograma contiene un mayor número de ceros está más cerca del 0 absoluto mientras hay 0 y 1 ese 0 opuesto al 1 no puede ser la verdad absoluta el amor absoluto porque no tiene opuestos pero en la medida en que vamos perdonando en el holograma y perdonando en el holograma vamos desentramando la madeja la maraña en 2D de la cual surge el holograma digamos que ese holograma contiene más ceros que unos hasta llegar al 0 absoluto donde no hay hologramas estamos describiendo una forma esta es una explicación de las muchísimas posibles del perdón lo que estamos diciendo es puesto que puesto que el código binario contiene vida y muerte y esta vida que contiene el código no es la vida no es la vida real porque es una versión dualista de la vida vamos temporalmente y por eso el perdón siempre opera en el nivel de la matriz de pensamiento de la percepción porque nos dice ya que contiene ambas posibilidades y que tú te has enseñado que es natural pensar en dos ahora regresa o vete a la parte de la matriz que contiene que contiene solo 0 y empieza a observar el holograma como representación de totalidad aunque represente muerte no te la creas aunque represente ataque no te lo creas empieza a soltar tu adhesión tu creencia a eso y colócate esto es sanar la percepción colócate en la parte del holograma en el que está representada la verdad por tanto el mundo perdonado es una representación de la verdad podríamos decir que es el mundo visto desde los ceros pero sigue siendo un mundo perceptual sigue siendo un mundo perceptual solo que es muy hermoso porque es un mundo en el que ya la luz de Dios brilla mucho bueno entonces la cuestión es que ahora ya podemos entender que de lo que se trata es de que apliquemos el foco de atención sobre el pensamiento que es lo mismo que la percepción porque la percepción es el resultado del pensamiento por tanto el objeto de estudio de este curso es la percepción la percepción que necesita arreglo porque es dualista y una percepción dualista es una distorsión de la realidad tremenda es un laberinto en el que nos hemos perdido entonces tenemos que primero arreglar la percepción unificándola yéndonos a cero reconociendo mientras más luminosa hermosa es todo esto refrendado por nuestra experiencia milagrosa más fácil nos resulta identificarnos con el holograma más fácil nos resulta reconocerlo como nuestra fabricación un mundo hermoso un mundo radiante mañana a última lo que haremos por último se me acaba de ocurrir es que con una música bellísima podamos leer ese pasaje del curso que se llama el mundo perdonado en el que se nos habla de la belleza que veremos cuando perdonemos el mundo el holograma perdonado es una auténtica belleza es casi una creación tan similar al reino de los cielos que Dios mismo viene como un lago tan inmaculado que Dios mismo ya no puede resistirse viene a reflejarse y eso lo hace nuestro perdón esta es la tarea sagrada en la que estamos y dice la lección de hoy y a medida que hagamos acopio de sus milagros estaremos en verdad agradecidos pues conforme lo recordemos su hijo nos será restituido en la realidad del amor este es nuestro trabajo y esto es el perdón y ahora fijaos que mañana mañana por calendario lo leeremos en el online pero mañana por calendario solo voy a leer la primera porque además es tan cursiva el primer párrafo de la pregunta que se contesta mañana que es ¿qué soy? y dice dice soy el hijo de Dios pleno pleno sano sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mí el amor alcanza la perfección el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos cero soy el santo hogar de Dios mismo soy el cielo donde su amor reside soy su santa inocencia misma pues en mi pureza reside la suya propia bueno parece que parece que el espíritu santo nos ha dado una una visión como muy yo creo que muy muy clara muy útil muy eficaz ya sabéis el efecto que hace muchas veces cuando vemos aquí un clip ¿no? las inyecciones del año pasado ya hemos visto como luego eso nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo de perdón de pronto una imagen vista nos aparece como corrección ¿no? pues esta metáfora que parece que yo siento que va a ser muy útil para evitar cualquier distorsión que se quiera presentar que lo hace continuamente que nos impida entender cabalmente y en su totalidad lo que el perdón es y cuál es su propósito y de qué se trata ¿no? y ahora como si como si hiciésemos un viaje así ¿no? ahora que nada de todo esto de las alturas alcanzadas aquí nos 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 lleve a a a no reconocer que precisamente porque el holograma nos sigue atrayendo porque aunque somos muy capaces de liberar nuestra mente para que vuele a alturas tan abstractas que casi rozan el espíritu y sin embargo luego pues salimos de aquí nos involucramos en nuestras vidas diarias o vienen pensamientos a cruzar nuestra mente que parece que nos densifican de nuevo etcétera entonces pues vamos a aprovechar que estamos aquí en que tenemos todo el foco la intención el espacio y el tiempo creado para ello para hacer un trabajo que quizá parezca una bajada de nivel pero que siento que es muy importante que hagamos ese ejercicio de humildad y que podamos colocarnos ahí vamos a vamos a pasar porque como el año pasado se hizo un poco enrevesado vamos a pasar aquellas hojas que repartimos vamos a pasar vamos a pasar